Si eres padre, si eres madre, debes entender que nuestros hijos tienen necesidad de reconocimiento y que lo que le aplaudes va a reforzar actitudes en ellos. Entonces aquello que quieres reforzar en ellos son las que debes aplaudirles, son las que debes festejarles. Es una necesidad. Los niños por eso eventualmente hacen cosas y te voltean. A ver, no se ha fijado, los niños hacen algo y luego así como para... ¿Cómo lo hice? Dime, apláudeme, felicítame, celébramelo. Nosotros a veces nos equivocamos. Debes tener cuidado de tu reacción ante actitudes que no merecen reconocimiento. Merecen nuestra reprobación. Hay cosas que a ellos les parecen graciosas como golpear, patear al abuelito, al primito, a la primita, al gato, tirar la comida, gritarte y faltarte respeto. Y tu reacción debe ser firme también para reprobar esa actitud y corregirlo y disciplinarlo. No podemos celebrarles eso porque si se lo celebras, porque dices, es que está niño, no sabe lo que hace, dale otra patada al abuelito. Se lo está celebrando y lo que vas a conseguir es que lo siga haciendo. Aprobarles, aplaudirles, celebrarles esas cosas. Fomenta también las malas actitudes de la misma manera que celebrarles lo bueno. Fomenta las buenas actitudes y que ellos continúen haciendo y esforzándose por lo que vale la pena hacer. En psicología hay una máxima, hay un principio que dice que nosotros somos lo que la persona más importante para nosotros cree que somos. Tus padres son importantes. Si papá dice, cree que yo soy tonto, normalmente yo me creeré tonto porque papá lo está diciendo, mamá lo está diciendo y ese hombre, esa mujer es importante para mí. Si ella lo dijo, pues ella sabrá, ¿verdad? Afecta demasiado nuestras palabras negativas hacia nuestros hijos. Si yo felicito a tu hijo y le digo, eres un campeón, eres grande, eres inteligente, eres un príncipe, no tiene tanto impacto como lo negativo que tú le puedas decir en casa porque yo soy su pastor y soy ajeno, pero usted es mamá, usted es papá. Por eso cuando usted a un niño le dice, ay mi niño tan lindo, tan educado, este, tan bien portado, el niño también, ¿verdad? Se esfuerza y de repente lo mira, está sentadito, si quietecito y todo, ¿por qué? Es que papá me dijo que yo soy bien portado. Pero si usted delante de él, ah, este es mi malcriado, este es mi travieso, entonces él dice, mi mamá dice que yo soy malcriado y soy travieso, a darle como ella dijo porque tengo que actuar como ella dijo, porque ella es importante y sus palabras cobran sentido para él, para ella. Me siguen todavía. Es el poder de nuestras palabras sobre nuestros hijos. El error que muchos padres cometen es el siguiente. Reprueban todo lo malo, lo cual está bien, pero no les celebran ni reconocen lo bueno, eso está mal. Equilibrio, mis hermanos. Así como le repruebas y corriges lo que es malo, celébrale y refuerza lo que es bueno. Si los corregimos y reprobamos lo malo, tanto más celebremos lo bueno. Bueno, qué bien lo haces, eres un campeón, eres hermoso, eres hermosa, mi hijo, mi hija, mi príncipe, mi princesa, tan inteligente eres, mi orgullo, sabía que podías. Eso ayuda a la identidad y a la personalidad sana de nuestros hijos, de nuestras hijas a conducirse con seguridad en el mundo porque si tú los pisoteas allá abajo, peor van a brincar encima de ellos. ¿Me explico? Nosotros mismos nos encargamos a veces de lastimarlos, de herirlos, de bajarles en la autoestima o de reforzarlos y que salgan a la vida con seguridad y entonces allá afuera los insultarán, les tratarán de hacer bullying y les dirán eres tonto eres. Y ellos van a decir, tonto, tú no sabes de qué soy yo, mi papá me dijo que yo soy inteligente, que yo soy el más guapo, ¿verdad? Que yo soy, con seguridad, ¿por qué? Porque el que es importante afirmó su identidad en casa. Difícilmente podrás herir a una persona allá afuera que fue sano, que fue sana en su identidad. Estaba viendo un video de la charla de un padre con su hijo y el papá le dice, siempre estuvo orgulloso de ti. Esto se lo está diciendo a su hijo que ahora es adulto y profesionista y exitoso. Siempre estuvo orgulloso de ti, fuiste muy sobresaliente en tus calificaciones, en tu conducta, en los deportes, nunca me diste problemas, etc. Y el hijo le dice, yo por el contrario siempre pensé que no aprobabas lo que hacía. Yo por el contrario siempre pensé que era tu decepción. Yo por el contrario siempre viví con la carga de nunca satisfacerte porque cuando te traía nueve tú me decías, pero puedes hacerlo mejor, 10 es lo que puedes dar. Y yo estaba dando todo mi esfuerzo y escuchaba tus palabras y decía, ok, voy a traer el 10. Pero cuando traía el 10 otra vez venía, papá, mira, 10. Pues claro, venías que, si a eso te dedicas, si eres inteligente, si no tienes otra cosa que hacer, claro que me vas a traer el 10, esa es tu responsabilidad, es lo que tienes que hacer. Y otra vez me quedaba pensando, nunca voy a darle gusto. Jamás satisfaceré a mi padre. Él dijo, hoy entiendo que lo que querías decirme, pero en mi mente de niño yo solo escuchaba, no es suficiente. Y nunca me felicitaste, nunca me lo celebraste. Tenemos una tendencia, miren hermanos, y esto debemos cuidar, debemos tener tanto cuidado. Normalmente entre nuestros hijos todos son diferentes y el trato que damos a cada uno de ellos debemos cuidarlo, de ser justos en el trato para con nuestros hijos. Y digo justos, porque de pronto no todos merecen lo mismo que es la tendencia que a veces entendemos eso, es que todos merecen lo mismo, no es cierto. Eso no es justo. Hay un hijo malcriado que merece una nalgada, hay uno bien aplicado que merece que lo premies. Esto es justo, justo no es darle a todos lo mismo. ¿Me siguen? Pero tenemos la tendencia entonces en muchas familias muy recurrentemente pasa que desatendemos al mejor portado por ocuparnos del mal portado. ¿Por qué? Porque es que este es mi travieso, este es mi tremendo, este es mi bolo, ¿verdad? Este es mi borracho, este sí, pobrecito, necesita atención. En cambio él, en cambio ella también, ¿por qué no necesita? Y a veces están pidiendo a gritos atención. Y ser escuchados, y ser apoyados, y ser reconocidos. Cuidado mis hermanos. Es que ya debería saberlo, normalmente no lo sabe. Fue el argumento de un padre de familia, de hecho les he puesto este video en más de una ocasión, donde justamente el conferencista dice, mi pecado, dice, yo nunca fumé, yo no me emborraché, yo no consumí drogas, yo no fui a bailes, yo no, dice, fui campeón estatal en tal deporte, fui el único de la familia que graduó y graduó con honores, siempre fui la persona, el hijo, el buen hijo, ¿verdad? De casa, pero nunca escuché una palabra de reconocimiento de mi padre. Y un día cuando conocí a Jesucristo, mi pecado no era nada de lo que he mencionado, mi pecado era que odiaba a mi padre. Odiaba a mi padre. Porque nunca me reconoció, porque nunca me dijo, te quiero, porque nunca me dijo, lo haces bien, campeón, porque nunca me dio un abrazo, porque nunca me escuchó, porque cuando yo llegaba y le presentaba mis calificaciones, decía, claro, si no haces otra cosa, ¿qué quieres que haga que te traiga mariachis? Nunca recibí palabras de reconocimiento de él, y yo los estaba necesitando. Cuando conocí a Jesucristo, yo fui y le pedí perdón, le dije, papá, perdóname, ¿por qué? Porque toda mi vida te he odiado. Pero, ¿por qué, hijo, dijo, si tú has sido mi orgullo, saliste adelante sin apoyo, tú trabajabas y estudiabas, eres campeón en esto, campeón en aquello, graduaste con honores, siempre fuiste mi orgullo, y el hijo dijo, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿por qué nunca me lo dijiste? Reconocimiento, es una necesidad, pero te dije que íbamos a aprender dos cosas, un padre le está enseñando a su niño, cada vez que una mujer va a subir al auto, tú debes ir y abrirle la puerta, le dijo, se llama caballerosidad, y el niño aprendió, luego llamó a su niña, porque tenía niño y niña, y a la niña le dijo, cada vez que vas a subir un auto, no esperes que te abran la puerta, está bien si van y te la abren, pero no dependas de eso, porque no todos lo harán, de la misma manera, valora, si te dan reconocimiento, valora, valóralo, y no te lo tomes personalmente, ¿por qué? Primera de Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, para la gloria de Dios, madurez, que bueno, si me reconocen, me se agache la cabeza, y gracias, para la gloria de Dios, si alguien te aplaude, felicita, o reconoce, gloria a Dios, pero no esperes que lo hagan, porque si te haces dependiente al aplauso, vas a tener serios problemas, porque no siempre lo harán.